La economía está un poco quieta, la economía está un poco quieta, porque a nivel general la cosa no está muy buena que digamos. Bueno, eso a nivel de la economía, de cómo están las empresas en este momento. Y ahora que pasaba por acá, acababa de llegar Fernando Botero, el maestro Fernando Botero que acabó de llegar, entonces de una forma muy personal, a mí me hubiera gustado que hubiera salido con la bandera de Antioquia, porque es una forma de ensalzar un poco más al antioqueño que es el ciudadano del mundo. Entonces, como dice Herrera, es de los antioqueños que más ha puesto el país en todo el mundo. Y sus obras están esparcidas por todo el mundo. Entonces, es un reconocimiento a un trabajo que hizo en silencio y muy respetuoso con todos los demás, que marco siempre una forma de respeto por la liberación. Muy buen legado el que nos dejó el maestro Botero a nivel de cultura. El maestro Botero es desde por acá, estos sectores de Bosco. Él vivía por Bosco, me la receta del parque. Ahí en la casa. En la barra de amigos, él apreció por aquí, el sector de Bosco, en el sector de Bosco, Buenos Aires. Me había pasado una señora que fue, que más que ella no le dice boteño, que le dice Luis Fernando. Luis Fernando, se llamaba Luis Fernando. Llamaba Luis Fernando. Ella lo conocía de Luis Fernando. Y se criaron juntos. Entonces, Luis Fernando es una gran persona. Se enamoró de una amiga mía, de mi hermana. Está contándose, está linda. Se llamaba Luis Fernando. Sí, entonces, y es una cosa muy bonita. Yo creo, casi todos lo están con el parque Botero. Claro, claro. Y allá del museo, yo entro, allá del museo de Antioquia. La primera guarda que hay en el parque Berrín, que es la primera que trajeron. La que está en el Banco de la República. La del Banco de la República. Que tiene alcancía allá. Sí. Cuando tiraron la bomba, los corros, aquí no es porque se mantuvo el videojuego. Ahí había una paja. Una paloma, sí. Y yo venía, yo ya acuerdo que tenía como un novio. Sí. Veníamos, yo ya venía a coger el colectivo que cuadraban aquí abajo. ¿La noche de la mañana? No, a la quinta de la noche. A la quinta de la noche. Y yo ya venía para la casa. Juan, tú haces explosiones. Y ese día, yo ya estaba por aquí por la tarde, a la quinta de la noche. Cuando nosotros nos sentábamos. Yo venía a coger el colectivo. Ya, para irme para la casa, la quinta de noche estaba tentando. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando esa explosión se vieron tantos muertos, se vieron tantos muertos. Sí, ahí como usted, usted, usted me parece que ahí se tiene, ahí se tiene el pagar a botero, así como quedó. Sí, sí. Yo creo que a veces todos conocemos las esculturas de usted. Hay una escultura que a mí no me gusta de él. Hay una escultura que a mí no me gusta de botero. ¿Cuál? Que es el hombre encima de la mujer. La mujer está en el piso y el hombre pisándola encima. No me gusta. No sé qué concepto, cuál era la idea que tenía con esa obra, ¿cierto? Pero desde mi punto de vista, el hombre y la mujer se están a la par y van a la mano. ¿El hombre encima de la mujer? No sé, no sé ese concepto que tenía, no lo conozco porque no he nunca hablado con él, no tenía esa oportunidad. Ya no, nunca la tuve. Pero sí fue la que dio esa inquietud, porque hizo esa obra el hombre pisando en la mujer. A ver, muy buenos días para todos los ciudadanos. Ustedes saben que el hombre es un hombre muy polémico, un hombre muy crítico, muy detallista. Pero a mí lo que sí me preocupa necesariamente, ¿por qué motivo nosotros tenemos que permitir a una persona fuera? O que en un lugar, en la ciudad, en el mundo, tengan que presentarse catástrofes. O que tengan que presentarse violencia para que el gobierno en sí forje la mirada en esos lugares. Tienen que prescindir y actuarían la violencia. Donde no hayan tres, cuatro, ocho muertos, allá no forjan la mirada. Y no hay eventos, digan en la Comunidad 13. Ya se han tomado mil, sacan filas. Y así diferentes sectores, alcabizan. Y no es, en ese momento, muchos de los que vemos acá, en ese momento, en estas mesas, muchos no compartimos con la idea de las personas que hablan, que vivimos acá o compartimos acá. No le somos del recurso, no le somos de la traga. Pero cuando ya la persona muere, muere o deja de venir, ahí llega una buena persona, ahí llega el importante de un buen enemigo. ¿Por qué no hacemos las cosas en vida? En lo que hay, en saltar a las personas cuando tenemos la oportunidad de lo que hay, de valorar lo que es. Porque vamos a esperar desde unos días, 15 años, para decir que el doctor Marco era un gran elemento, un buen gran niño, que alcanzaba y recuperaba personas para compartir una amistad de donde él, sin ningún interés, compartía con nosotros. ¿Por qué no damos la oportunidad a que muchos de nosotros, en verdad, nos demos al hecho de preocuparnos un poco? Fernando Botero. Fernando Botero es una persona que se dedicó a hacer manifestación, a pintar. Es una persona conmigo corriente, una persona que vino desde, muy, muy porteado, y se fue a estudiar, inventó sus cosas, se ganó premios, por sus méritos, como pintor, como caricaturista, y por sus propios méritos, pues siendo reconocido en el mundo entero. Y gracias a su obra, conocen a Colombia y a Medellín por Botero. ¿Cuánta gente está ganando la vida allá en el parque, en la plaza Botero? ¿Cuánta gente? Si usted competa allá con los comerciantes, con los comerciantes de allá, los que venden cositas, ellos, porque Botero se reunió con ellos. Botero se reunió con ellos y les dijo, muchas gracias, cuiden esto, porque si ustedes cuidan esto, van a venir turistas, y eso les va a la comida que es para cine. Y si usted le pregunta a una persona de esas, a un trabajador ambulante, a los que, bien, hay alguna cosita, esas personas y los comerciantes del lado, todo el mundo tiene ingresos y van los turistas y pagan en dólares, en pesos, pero es porque van a ver las obras de Botero. Botero regaló aquí muchos instrumentos musicales, el patrocinó las escuelas de muchas escuelas. aquí hay mucha gente en Antioquia, jóvenes, ahora hay adultos, que son músicos profesionales, que son músicos profesionales, de ellos, de sus familias, de sus hijos, de su mamá, porque fueron músicos que fueron apoyados por hoteles. Yo eso lo conozco y él vino acá y él entregó violines, y han ido a escuelas de música, él le ayudó a muchas escuelas, él, sin necesidad de decirle, nadie le ayudó a mucha gente. ¿Cuánta plata invirtió él aquí para hacer todo eso que se hizo allá fue plata de él? Esa fue plata de él. Mucha plata. Yo para qué la plata yo se lo doy a mi ciudad para que poseen esas escuelas. Yo no le quito los méritos a este muerto, porque es que, si uno le pone a revisar, uno le hace también escribir espiritualmente y uno le hace culto a los muertos, ¿cierto? Espiritualmente. Entonces, yo, pues, yo no le quiero quitar los méritos a aceptando a usted. Es una persona a mi dulce buena que resalta mucho lo que es Colombia, que en el mundo a lo reconozca una esposa más positiva. Hizo muchas cosas. Allá en San Cristóbal, en varios... ¿Qué es el suelito? ¿Qué llama el nombre de él? ¿El boquero San Cristóbal? No, hay muchas... Es que la plata que él invirtió aquí en Medellín en los estudios en Medellín o aquí en Medellín mucha, mucha... Invertió el trabajo mucho de los euros y de los dólares y los quiso dejar acá los invirtió para que la gente gozara de arte. Hay otras manifestaciones. Hay gente que le gusta el arte. A unos no les gusta, a otros sí les gusta el arte. Y él decía, para mí es más importante que yo apoyo los instrumentos musicales para los niños en las escuelas de música porque yo sé que quien empiece un instrumento musical y difícilmente no es nada, es cierto. Entonces, es una cosa que hizo muchas cosas por esta municipalidad, por el país, por el departamento. Entonces, yo no le he oído sentir que se convirtió al ministro, pero sinceramente lo digo que es más respetable. Ustedes han dicho que es el logro, no quiero respetarlo, pero yo creo que ese es el momento que tenía muchos módulos para que nosotros estemos recordándolo y porque le he ayudado a mucha gente en forma, inclusive en forma anónima porque él no era un hombre, era un hombre superamente sencillo. Dije a mí, yo hago muchas cosas y ustedes no saben ni siquiera, pues yo las hago. Hay unas cosas que se dan cuenta porque traigo un esculto, porque traigo unos instrumentos, te voy a decir, porque apoyo a las escuelas, a ayudar a construir una escuela, y traigo libros y demás para los niños. Esa parte es muy buena. Yo no creo porque en tal evento se va a ser exterior. Yo no creo. Y entonces, no, por lo que le estoy diciendo como usted hablaba y respetó mucho porque es que lo que él estaba diciendo me parece muy positivo. Uno puede que uno no esté en cuenta, pues está bien. Pero puede que yo no esté a favor de lo que alguna persona diga. me quedo más bien callado. Pero cuando se enfrenta a una cosa positiva como la que hizo Fernando Boca, yo creo que es menestrés por lo menos, yo creo que tengo que manifestar porque yo, y esa parte pues de que le estaba enreinando mucho oculto a una banda, en esa parte pues se propuesta. Yo tengo otra profesión que me parece muy bonito lo que yo. Y es digno de que lo reconejara porque es el artista colombiano en todo el país. En todo el mundo. En el resto de toda nuestra historia. Y si es de nosotros, vivía aquí cerquita de unas cuadras. ¿Ustedes son orgullosos? Orgullosos. Orgullosos. Porque hizo muchas cosas, muchas cosas. Le ayudó a muchos niños, a muchas madres, a muchas familias, a muchas escuelas, le ayudó a mucha gente enferma, a mucha gente, a mucha gente. Y hoy está viviendo, como le digo, no más. Y él se reunió, ¿sabe cuántas veces? Se reunió con esas personas desde allá de la Casa de Otero con los vendedores ambulantes en las oportunidades de reuniones públicas. Yo lo recuerdo porque yo estaba en su momento, yo era concejal de la ciudad de Medellín y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hizo de malo? ¿Qué hizo de malo? En este momento no estoy diciendo que lo haya hecho mal. Lo que estoy dando a entender es por qué motivo anteriormente no lo tuvieron tan en cuenta. ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿Qué no? Por lo menos tal vez usted no se dio cuenta, pero que no. Yo le estoy diciendo lo que ya le digo. Yo le digo, cuando se reunió hace más de 15 años hace 10 años no más con los comerciantes que los vendedores ambulantes de todas las sectores de Medellín. Entonces, no le hice un homenaje a él. Digo, cuántas veces las mismas bandas de música que él había patrocinado de niños que ellos están un poquitico jóvenes, ellos mismos tocándole allá en la Plaza Botero y en otros espacios. Ahora mismo le están tocando. Él regaló, en Bogotá regaló, regaló todo un museo a tu seo Botero y eso vivía así y eso le ha generado ingresos a muchas y mucha gente viene a Colombia por ver las cosas de Botero. Yo les lo quiero decir. Yo hace poco tuve una niña, le vas a contar. Don Máximo, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en las campañas de ahora están hablando sobre el hambre que hay en Medellín? ¿Qué opina usted sobre eso? La ampluna que se vive en los... ¿Por qué lo haces que en el mundo entero hay millones de personas que se están muriendo de agua? O sea, hay una crisis muy grande, pues siempre ha habido crisis, siempre ha habido crisis, pero muy probablemente ahora hay una crisis que se está acentuando por distintas circunstancias, ¿cierto? En otras oportunidades las crisis se han acentuado por las guerras, no digo guerras mundiales, ha habido testes, ha habido conflictos, y ahora digamos que se han sumado muchas de ellas, ha habido crisis, la crisis sanitaria que hubo en el mundo por la pandemia fue muy considerable, esa es una de las razones. Otra, actualmente tenemos un problema muy grande desde el punto de vista climático, hay una crisis, lo que diría la crisis del agua, el agua es un recurso que nos da vida, como el sol, y resulta que por la utilización de ciertos recursos naturales, no renovables, y el mal uso de muchos recursos, por ejemplo la deforestación que actualmente hay una gran deforestación, se están acabando los pulmones verdes, en el mundo se están acabando digamos los pulmones verdes, la parte del Amazonas está sufriendo una crisis grande, cada año son menos hectáreas de selva, porque hay personas que están tumbando, talando los árboles y lo están utilizando en distintas cosas, porque actualmente la extracción de materiales, de materiales fósiles que se utilizan como combustible, están causando serios problemas, me estoy refiriendo al petróleo, al gas, la utilización del petróleo y realmente el petróleo está causando unos efectos superamente complejos en el ambiente, porque está contaminando el ambiente, está cargando el ambiente, entonces eso uno puede que no se dé cuenta, pero hay personas que tienen o tenemos problemas respiratorios, y uno no cree por qué es el problema que tenemos, que anteriormente no lo había, y resulta que son por problemas de las emisiones de gases, la contribución que tiene la emisión de gases, de esos gases, en la salud pública es muy considerable, el efecto que tiene, digamos, el efecto invernadero, se está creciendo, el calor en la tierra se está aumentando, esa afectación en aumentar el calor en la tierra se va afectando las plantas, los animales y las personas, entonces el ambiente se va afectando, entonces todas esas cosas pueden que contribuyan a que los recursos naturales, renovables y no renovables estén siendo afectados, entonces ahí viene el tema del hambre, se incrementan las enfermedades, se incrementan las muertes, se incrementa el costo de los insumos, entonces al incrementarse muchas cosas el acceso de las personas a los bienes y los servicios es más difícil, entonces la gente tiene menos recursos obviamente va pasando los grados de pobreza, entonces la pobreza de la gente es una pobreza hasta llegar hasta la pobreza extrema, que es la parte más compleja y por cualquier bocado de alimentación pues se da lo que es cierto, se lucha y por eso lo que decía ahora Rajay o me están haciendo un sancocho comunitario o una olla comunitaria, pues no vaya a uno a creer cuánta gente están haciendo la vuelta y están nomás en ese sector doscientos treinta esperando a que termine de cocinar lo que hay adentro y repartirle una cortadita porque esa probablemente es la única que tenía que poner en el día entonces ¿qué está pasando entonces con el problema? hay mucha pobreza en Colombia se ha incrementado la pobreza porque muchas veces la riqueza muchas veces en muchas partes del mundo se concentra la riqueza en unos cuantos entonces la brecha que hay entre ricos y pobres en vez de estarse disminuyendo se va ampliando porque eso ocurre pues en muchas oportunidades se amplía pues el resultado ampliado de la brecha es que hay más pobres el problema no es que haya más ricos sino el problema es que haya más pobres ese sí es el problema el problema es que y esos pobres van teniendo con ellos todavía mucho más críticas hasta llegar hasta la pobreza extrema entonces la hambruna es muy grande en Asia en África y muchos países en América Latina en Colombia si uno se pone a ver lo que está pasando por todas las costas norte por todo el pacífico por toda la amazonía la orinoquía por las zonas peribéricas e inclusive en las grandes ciudades como Bogotá o Medellín en las periferias hay unas regiones donde es muy evidente el amor la necesidad la pobreza entonces porque entonces hay muchos factores que concluyen con lo que yo quiero significar y es lo que hay que buscar que cuando tengamos un gobernante busque ayudarle a la gente para que tenga ingresos porque a uno le pueden ayudar tomase un pan de queso esto nos quita a nosotros ahora por media hora digamos la angustia pero es lo que que lindo que seguirá todas estas palabras tan bellas con las que se han homenajeado a mi abuelo esta mañana gracias a Olga Clemencia a María Viviana gracias de todo corazón a Cristian por sus estupendas palabras gracias maestro Aníbal por sus recuerdos tan hermosos gracias a María Emma a Juan a María del Rosario gracias a Miguel Augusto a Catalina y a Ana María y gracias a nombre de toda mi familia a todas las personas que en los últimos días han acudido o se han manifestado para despedirse mi abuelo para enviarnos un mensaje de apoyo y de afecto a cada uno de nosotros y para expresarnos su tristeza su admiración o su consuelo en medio del privilegio que supone es difícil crecer con una figura pública tan reconocida en la familia pues a medida que uno va creciendo en el mundo y va conociendo sus formas y sus dinámicas es complejo dilucidar que de esa figura pertenece al ámbito familiar e íntimo y que al ámbito público expuesto a todas las miradas toma mucho tiempo llegar a la comprensión de que en realidad esa figura no pertenece a nada o a nadie excepto a sí misma que tal vez el verbo pertenecer no tiene cabida en relación a las personas sean figuras públicas o no pues todos pertenecemos al mundo y nos pertenecemos a nosotros mismos en igual medida personalmente para mí siempre fue un motivo de asombro y confusión la celebridad de mi abuelo especialmente cuando era pequeño no entendía por qué sus figuras voluminosas eran tan celebradas por qué sus dibujos pinturas esculturas y demás obras eran tan famosas es decir por qué un artista es más cotizado y reconocido que cualquier otro quizás ese fue el primero de los muchos llegados que me dio mi abuelo a lo largo de mi vida el afán de comprender el mundo del arte y de la cultura el deseo de defender la gente y belleza y la terrestre y que era hasta el marco de su trayectoria y que nos ha impactado a todos los niños de la familia de distintas maneras sea cual sea el rumbo que cada uno nos posee para su vida sus hijos y sus nietos todos hemos compartido ese amor al arte y a las manifestaciones culturales históricas que nos llevaron al feliz descubrimiento de que existen en el mundo tesoros como fiel o la francesca los artistas de los fines siguientes las meninas de veras los volúmenes exagerados de Rubens la perfección formal de los clasististas del siglo XIX los revolucionarios palguardistas del siglo XX y los grandes moralistas mexicanos y colombianos que nos enseñaron a apreciar las temáticas de nuestro propio rincón del mundo a entender que el camino más corto y rico a lo universal es la exploración profunda de lo local como mi abuelo a primer instante responde en entrevistas y lo demostró a que oiga lo de ser inserido y no se le da por supuesto eso no fue lo único que nos enseñó como el no estudiante de Chichos que me llamaron prefiriendo evitar la palabra nuevo porque me hacía sentir viejo creo que lo más valioso que nos detenía vuelvo a todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir tiempo con él es el profundo amor al trabajo la importancia de entre una vocación en la vida que nos ayude a darles en el libro para no estar en el libro y la verdad es que la exposición está allá atrás en el libro de fechas importantes anuales que para él no tenía ninguna importancia como el Navidad o el año en Nueva York todos estos es lo que él dice que nos dio trabajo para ser más de un viejo y hasta el viejo estaría batallando en la vida un tiempo y un placer y un alegre pensar que el estilo de ser un santos de ser pesado el buen hijo de ser en la mano pues hasta los últimos días de su vida estuvo trabajando en la cuarentena para que la vida estábamos a los décden Los niños no es un niño y niñas Gracias por ver el video.